Hoy en RGA Play estaremos viendo qué hacer si nuestra barra de tareas no funciona, no responde o simplemente está bloqueada y no nos permite ingresar a inicio, ni utilizar las aplicaciones que tenemos ancladas a nuestra barra de inicio. Para solucionar este problema del bloqueo de la barra de tareas que no nos permite hacer nada, vamos a presionar la tecla Control, Ship, más escape. Con estas tres teclas aparecerá esta ventana que es la ventana de Administrador de Tareas. Aquí nos vamos a Procesos y en Procesos vamos a buscar el Explorador de Windows. En este caso presionamos la tecla E y nos vamos desplazando hacia la parte de abajo hasta encontrar esta carpeta que se llama Explorador de Windows. Esta es la encargada de controlar todo el funcionamiento de la barra de tareas. Lo que ustedes van a hacer es darle clic derecho, finalizar tarea o reiniciar. En mi caso no lo hago porque estoy grabando, entonces me dejaría de grabar, pero ustedes simplemente la reinician y ven si el problema se ha solucionado. Pero lo que a mi me funcionó es hacer lo siguiente, vamos a presionar Windows, más R, las dos teclas y vamos a escribir la palabra Control. Cuando escribamos la palabra le damos a aceptar y lo que vamos a hacer es algo súper sencillo. Vamos a irnos a reloj y aquí le vamos a dar luego en cambiar configuración de hora y fecha. Aquí en configuración de hora vamos a darle en cambiar fecha y hora y lo que ustedes van a hacer es programar esa fecha un día después. En mi caso, por ejemplo, hoy es miércoles 17, la colocaría en jueves 18 y le daría a aceptar y vamos a reiniciar nuestro sistema. Y así de fácil se soluciona. Cuando lo reiniciemos ya tendremos la barra de tareas 100% funcional. Espero este tutorial sea de su agrado, no olviden dejar su me gusta, comentar si les ha servido y suscribirse al canal con campanita activada que eso ayuda un montón. Un gran abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau. Chau.